En primer lugar me gustaría preguntarle, ya tiene unos días al frente del municipio, ¿cómo se siente con esta nueva responsabilidad? Pues me siento muy comprometida, de verdad por uno, porque fue un trabajo que empezamos en equipo, entonces poder, compromiso de poder seguir nuestro, pues el plan de desarrollo municipal que ya tenemos, dar continuidad a las cosas que empezamos con el presidente municipal con licencia, ese es uno, y dos, con un compromiso, esa es la palabra, también hacia los tijuanenses, aquí yo soy, le he dicho, soy una persona fronteriza al 100%, he vivido aquí toda mi vida, mis papás, mis abuelos, todos son de aquí, entonces siento ese compromiso que no puedo fallar a toda la gente, porque al final de cuentas no es como si voy a terminar aquí y me voy a vivir a otra parte, y también un compromiso enorme por toda la solidaridad que recibí de muchas mujeres, o sea, no tanto hacia mi persona, pero más a la investidura, o sea, de que ya por fin una mujer llega a este lugar, entonces también me siento con esa, como compromiso hacia ellas. ¿Alguna vez pensó que pasaría la historia de la ciudad como la primera alcaldesa de Tijuana? No, la verdad yo siempre he sido de las personas que he trabajado toda una vida, pero no me gustaba estar enfrente, de hecho cuando tenía un programa de televisión que empecé a ir por años, que se llamó Los abogados opinan, pues yo era la productora, ni siquiera lo conducía, y siempre mi trabajo ha sido como que en lo que menos me vea mejor, que se vean los resultados, entonces ahorita sí me ha costado un poquito de trabajo esto, pero pues sé que es, pues ahorita represento a todos los tijuanenses, entonces le debo respeto a la investidura que estoy ahorita, el cargo que tengo, entonces sí, nunca imaginé, pero estoy contenta. Ahora que ya es aquí al frente del ayuntamiento, ¿algunos de los temas que se va a enfocar durante su gestión, algún tema que le preocupa en específico? Pues bueno, a todos nos preocupa, la inseguridad obviamente, hemos vivido, yo me imagino, si les pregunto a ustedes, que si han tenido un episodio de inseguridad en su vida, pues digo, me han robado el carro, mi hermana, pues que hemos vivido aquí, pues no nos gusta, y cualquier persona que viene sea, tú quieres salir tranquilo y estar en tu ciudad, de verdad que sí me preocupa, pero creo que siempre lo, creo que debemos de trabajar como que también lo que nos toca, y al municipio siempre en cuestión de seguridad nos ha tocado el área preventiva, entonces sí me queda claro que tengo que trabajar de una manera coordinada con el gobierno del estado, con el ejército, con las fuerzas armadas y todos los órganos, pero también quisiera enfocarme, lo he dicho, como en esa área social y preventiva, esa otra área que a lo mejor no hemos explotado por mí. Ahora que, digo, ya está aquí en el ayuntamiento, ¿presentará algún plan de trabajo o van a continuar? Vamos a continuar con el mismo, nada más que si quisiera como, pues ponerle mi personalidad a la hora de ejecutar, de uno de Jarsello, pero es lo mismo, pues ya está, ya está, ya lo realizamos, y a lo mejor, y te digo, y teníamos el combate a la delincuencia, al terminar la corrupción, pero a lo mejor te digo, poderle yo poner un poquito de estas ideas que yo traigo. Como alcaldesa suplente, ¿usted tiene libertad de decidir, de hacer cambios? Sí, pero la verdad que no soy, o sea, sí tengo la libertad, pero tampoco vengo con esa actitud, pues, ¿no? O sea, yo creo que, ¿para qué nos estamos dividiendo más? Pues, o sea, lo que quieren los ciudadanos es continuidad, y ver que se trabaja en equipo, creo yo, al menos yo como ciudadana, eso es lo que espero de las personas que son líderes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues yo vengo a trabajar con las, como entré, tengo una excelente relación con el alcalde, mucho respeto, agradecimiento por la confianza que deposito en mí, y la verdad no soy de las que llegaría más para dividir, pero hacer lo que tengo que hacer también, trabajar. Hablando del alcalde, ¿cuál es su opinión sobre estas diferencias que ha habido entre el alcalde y el gobernador? ¿Qué opinas sobre esto? Pues yo opino que es de ellos, y la verdad que para estar, ahorita que estoy en este momento, me debo, es uno de mis retos, es mantener la institucionalidad, le he pedido a todos mis equipos, que esté igual, o sea, trabajar por el bien de la ciudad, y ser institucionales. ¿Cómo se encuentra, o cómo es su relación con el fiscal, digo, que tenía su padre, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene con él? ¿Y si esto influirá de alguna manera en el trabajo? ¿Qué va a realizar? No, pues siempre, pues yo creo que, no, o sea, siempre hemos trabajado, en mi casa todas trabajamos, somos cuatro mujeres, todos súper independientes, todas hemos trabajado, y desde hace mucho, y la mujer, desde hace mucho, la dinámica de mi familia, es de que lo que es de trabajo, es de trabajo, y lo que es de casa, es de casa. Hablando del gobierno de poco tiempo, queda un año de esta administración, ¿nos podría comentar, alguno de los tres principales retos, que piensa atacar durante este tiempo? Eso, eso es uno, pues que estamos en, o sea, acabamos de terminar una época electoral, y después otra época electoral, y mantenerme de una manera institucional, sin influencias al lado. Otro, yo digo que como mujer, y te lo digo sincero, o sea, las opiniones, no que tanto que me importe, pero mantener mi autonomía, o sea, porque luego dicen, es que, digo, habrá voces que digan, pero yo mi trabajo, me lo van a evaluar, y tres, ser una persona que llegó a unir, a mí, yo no, no me asustan, al contrario, a mí me gusta, y hasta mis compañeros, estudios de comunicación, periodistas, ustedes están al día a día, que me digan las cosas, igual, que ustedes, que están visualizando, que andan en el campo, que están mal, decir, de poder tener esa apertura, y tener un gobierno que sea como de diálogo, y no de ataques. Llega también en un momento, alcaldesa, donde estamos en una pandemia, ¿no? Aparte. ¿Cómo trabajar con, en medio de la pandemia, y si habrá algunas restricciones, ¿no? Lo hemos visto. Pues ahorita me voy, ya te dejo terminar, perdón. Hemos visto que, últimamente, se habla de que hay varias colonias, aquí en Tijuana, donde existen, casos activos de COVID, ¿habrá algunas restricciones, en la ciudad? Pues ahorita estoy trabajando, de la mano con el doctor Pérez Rico, y sí, es algo preocupante, sí debemos de encontrar como el equilibrio, porque también la gente no quiere estar, o sea, son muchos tiempos que han estado encerradas, y yo estoy en las calles, y dicen, pues, o sea, o si no me muere el COVID, me voy a morir, de hambre, necesito salir a trabajar, aparte, tiene época de frío, aparte, viene época de influenza. Ya por último, alcaldesa, en frontera, tenemos unas, damos unos nombres, algunos personajes, si queremos saber su opinión, un mensaje rápido, o alguna palabra, que se le venga a la mente. Ok. En primer lugar, sería Andrés Manuel López Obrador. Ay, pues mi presidente. Jaime Bonilla Valdés. Es mi amigo también. Guillermo Ruiz Hernández. Mi padre, vamos. Marina del Pilar. No, pues ahorita, ¿cómo se puede decir? Una mujer independiente, responsable. Armando Ayala. Un hombre que quiera su ciudad. Arturo González Cruz. Ay, tengo muchas palabras para él. Es que es, este, un líder, una persona responsable, y también un amigo. Y ya por último, María del Carmen Espinoza. María del Carmen Espinoza. Ah, un síndico. El síndico. Sí, perdón. Mi síndico. También, compañera y amiga. Pero saludos a todos, mi querida ciudad tijuanense, que de verdad quiero estar trabajando, al 100 por mi ciudad, con todo el corazón. María del Carmen Espinoza. Gracias.